¡Suscríbete! Ya, ya nos podemos ir ¡Venga! ¡Con el artismo, sin el artismo! ¡Seguimos haciendo lo mismo! ¿Quién está ahí? ¡Está la bala! Ahora puedo entender que sufrió Jesús Cristo cuando le pusieron un despincho en la cabeza ¡Eh! ¡Esta mano! ¡Esta mano! ¡Esta mano! ¡Que se va el pan! ¡Ábrete el telna! ¡Sóbrete el telna! ¡Vas a pillar! ¡Vas a pillar! ¡Ay! ¡La puntita! ¡Con la puntita! ¡Ay, ay, ay! ¡Solvimos! ¡Está llegando! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Nada, nada! ¡Yo nada! ¡A ver que hay nos quedan cinco ejercicios todos! ¡Ay! ¡Cómo nos lo estamos pasando! ¡ потом duro! ¡Ve! ¡Ja! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Me encanta que los planes se hagan bien.